Hola a todos, mi nombre es Zespon y nos vemos aquí en Team Fortress 2 en los desafíos Así es, Mani3001, el ganador de ese desafío fue Mani3001, me desafió a matar a... Destruir 5 Sentry, 5 Sentinelas, 5 Sentrys con una Taunt El problema con esto es que puso 5 el maldito, y antes había puesto como una nada más Pero bueno, ahora puso 5, lo odio Pero tampoco hay que olvidar a los otros que estuvieron a punto de ganar, quiero decir Este, Dios mío, este tipo se volvió loco, lamentablemente lo tengo inusual Y bueno, los demás ya sabes, este, igual es bueno intentarlo Me, me, me... ¡Oh, un Spy! Un Spy Nadie lo vio, en serio, nadie lo vio What? Sentry 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 La destruyeron Maldito equipo red, noob El Scout más noob que he visto en todo Pensilván El Soldier más noob que he visto en todo Guatemala Aquí hay una, aquí hay una Pero va a estar complicado, hijo Dios mío, tengo que matar al Engie y luego hacer la Taunt Kill en 3 segundos Ok, aquí vamos Ahí va el intento Ok No No Maldito Ok, 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 aquí hay una Sentry Uh Yo veo que me dejes nivel 2, ¿qué te parece? Ok, ok, aquí voy No, que tonto estoy No, que tonto estoy Estoy muy tonto Nivel 3, nivel 3, nivel 3 ¿A dónde vas? Bien, 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 voy para allá Espero que no venga el Soldier Ok, ok Construye la Nivel 3, vamos hijo Confío en ti No, no me vio, no me vio, no me vio Estoy nervioso Ok, ok Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Adiós, Sentry No Uh Yo veo que me dejes nivel 1, ¿no? Sí, sí, nivel 1 también Ven más Van 2, van 2 Nivel 1 también cuenta Sentry ¿Por qué nivel 3? Esperarme que este Engie lo construya Nah Oh, Engie, Engie Maldito Engie Bueno, bueno Se tenía que vengar Se tenía que vengar Lo entiendo Bien hecho, Engie Estoy buscando otra vez al Engie Ya lo escucho Sí, lo escucho Sí, lo escucho Al Engie Sí, sí, sí Aquí está el Engie Aquí está el Engie Fuck him Sí está el Engie No, no Que tonto estoy Que tonto estoy Que tonto estoy Dame vida Uy, uy Casi la cago ahí Casi la cago Dios mío Dios mío No saben cuánto Uy, uy Qué tonto Qué tonto eres Oh no No, no, no Porque agárralo Rápido Bien No la construyaste Ahí atrás Teleporten En serio Bien, bien Sentry 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 Haz algo Maldito soldier Pobre Engie Tan noble Tan Tan Engie Un minuto de silencio Pero al Engie Se nos fue tan rápido Ok, ok Aquí estoy Aquí estoy Creo que hay un Pyro Por aquí Pero ahí está el Engie Oh Dios mío Ve No, no, no No Puedo hacer esto Voy a sapear esta Voy a sapear esta Lo mato Hago Townkill Ahí va una A ver si puedo matar esta Sí Van ahí Pero va Sí Ok Creo que me falta uno Está el maldito Pyro este Ahí está el Pyro Lo ves Ahí está el Engie Necesito que el Pyro se vaya Necesito que el Pyro se vaya No 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 puede ser Ahora sí Voy a ir por ese Pyro Lo voy a matar En serio Y si no Voy a destruir Minimosa Sentry Va a puntería De shit Tengo Vamos por debajo Vamos a ver si puedo Desde aquí Vamos a ver Si puedo llegar Rápido Antes de que los Pyro Es que ese Pyro No puedo creerlo Vieron como de la nada Me atacó Estaba así como Y ya me dio Quemación En 0,3 segundos Fue el de Y ya Morí Ok El enemigo ha tomado nuestra inteligencia A ver si el Pyro reacciona Y hace algo diferente Porque maldito Pyro Lo odio Me asustó demasiado Esperemos que Esperemos que no esté por aquí Que no me vea Please Ya lo oigo 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 Velo Maldito Pyro Lo odio Uff Estoy muy asustado Creo que la Sentry se destruyó Si destruyeron la Sentry Se fue el Enji Pues bueno Ahora vamos a matar al Pyro Maldito Ja ¿Qué te parece eso? ¡Espyro! Lo tengo que matar aquí Lo siento hijo No 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 Tiene que aparecer un Soldier Justamente Es que ve Ve la malvada suerte que va Es que de todas las probabilidades Tenía que pasar un Soldier Justo cuando esté ahí Increíble Escucho la Sentry Ahora sí hijos Ahora sí Ahora sí Escucho la Sentry Vengo con el Revolver Porque con el Ambasaur Me mataba mucha vida Ups Oh Snap Empezamos mal Empezamos mal Empezamos mal Empezamos mal Hay dos Engis ahí adentro Hay dos Engis ahí adentro Necesito que un compañero mío Somos más Red Necesito que uno mío venga Y haga un desorden ahí adentro Yo mato a las Engis Y Pan comido Pero Ok El de él es la Mini Y este es su Bien 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 Sniper Bien hecho Bien Pa A ver ¿Saben cómo funciona una Sentry? Creo que no No lo puedo matar Hijo Mato a uno Perfecto 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 Mátalo Mata a Engis Perfecto 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 No 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 La destruyas Hijo Es que Que poderoso Ey El Heavy Ahí lo estamos viendo Ahí estamos viendo Al siguiente Engis Que va a morir Cuando Lo construyo en nivel 3 Es que ya sale mucha gente Afuera del respawn Pero lo va a construir en nivel 3 Espero no salga nadie Ok Ok Estoy asustado No sé qué hacer Necesito que lo maten Alguien mate a ese Engis ¿Cómo se llama el Engis? Kevin Pickle Dios mío Cuando ven en la Killfit Que mataron a Kevin Pickle Atacamos Oh Dios Oh Dios Necesito saltar a La Sentry Kevin Pickle Pero mucha gente ahí No 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 Ay Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Vamos Vamos Soldier Déjame Déjame Bien hecho Soldier Te amo Mierda Toma eso Kevin Pickle Leon heisen No 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 Me da mucho miedo Venir aquí No, sabía que me iba a morir No puede ser